Mi nombre es Miguel Ángel Barretos Gómez, soy ahorita oficial mayor del gobierno del estado. Viene un proceso electoral, ¿cuáles son las instrucciones que se tienen en el gobierno del estado para evitar que la buena marcha del servicio público se mezcle con las campañas políticas? No pase aquí en Baja California lo que está ocurriendo en estados como el de Bacruz. Más que todo aquí acordémonos que la FEPAD es el órgano que regula, que va a regular lo que corresponde a las campañas. Por parte de nosotros como institución, lo que me corresponde como oficial mayor es cuidar realmente los recursos que corresponden al gobierno del estado que se utilicen para lo que nos están indicando, que es institucionalmente. Para cuidar tiempos, horarios, el mismo material, los recursos financieros y materiales en general. Yo creo que tenemos que cuidarlo de una forma u otra y esa es la intención por parte del gobierno del estado, la instrucción del gobernador hacia mi persona. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer los servidores, los funcionarios al servicio del gobierno del estado? ¿Qué es lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer en materia de campañas políticas? Pues más que todo aquí son los horarios, cuidar nuestros horarios de trabajo, nuestro ingreso, nuestra salida. Ya de una manera u otra, ya después de esa salida, la persona puede hacer en un momento dado lo que ellos creen conveniente. Pero sí en lo que es cuidar los tiempos que en un momento dado esté elaborando en las áreas que corresponde a cada uno. En cuanto a las unidades de transporte que son propiedad del gobierno del estado, ¿no deben de ser utilizadas para ninguna campaña? Efectivamente, las unidades son para ser utilizadas nada más para el servicio que corresponde a la institución, que en este caso sería el gobierno del estado y es en general, ¿no? Todas las dependencias. ¿Hay sanciones para quienes violen estas disposiciones? Claro, claro. ¿Qué tipo de sanciones? De una manera u otra, pues ya sería una cuestión verificar qué tipo, en qué incurrió la persona para que sea sancionada de esa manera, ¿no? Ya es el órgano que corresponde, ¿no? En este caso, pues sería directamente acorde a si hay una denuncia de parte de FEPADE y quien atiende, que también implica en la general de gobierno dar esa revisión, ¿no? Yo creo que los órganos están bien regulados y cada quien tiene que aplicarlos de la manera en la cual... Nos cuidemos, ¿no? Nos cuidemos en hacer las tareas correspondientes en nuestras horas, ¿no? Qué amable. A nadie se le está diciendo que no lo hagan, que tengan los cuidados suficientes y que no utilicemos recursos que son del estado, ¿no? En su tiempo libre. Sí, sí. Yo creo que fue muy claro nuestro oficial mayor el día de la entrevista, ¿no? Y sean del partido que sean. Sí, pues es que debemos reconocer que en gobierno, tanto Estado, Municipal o Federación, pues ahí todos somos libres, ¿no? De una manera, ¿no? Sin de cuenta, ahorita estamos contando con diversos gobiernos en los tres niveles, ¿no? Gracias. Gracias.